... ... ...salida de la primera carrera de la jornada premio cría nacional revirado... ...la carrera patrocinada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...cuatro participantes desde los primeros metros... ...es el número cuatro de nader los colores de reza, pazoque y la monta... ...de Borja Payos quien ha pasado al mando con decisión... ...primer lugar para el número cuatro de nader, segunda plaza para el torno de doctor Oscar... ...la tercera posición para el número uno de Delfmar, está cerrando el lote... ...el número tres de Duendecillo, terminando de cubrir la primera curva del recorrido... ...sigue el número cuatro de nader con total decisión al mando de las operaciones... ...cuatro firco cuerpos de ventaja sobre el ejemplar de la cuadra... ...ya con doctor Oscar número dos, tercera plaza para el número uno de Delfmar... ...sigue en las posiciones invariables, cerrando el número cuatro de Duendecillo... ...el ejemplar de la cuadra, Bobby... ...mitad de recorrido siempre con el número cuatro de nader en cabeza de la prueba... ...primero nader, segundo el dos de doctor Oscar... ...tercera posición para el uno de Delfmar... ...cerrando el tres de Duendecillo, acercándose ya al final de la recta de enfrente... ...el número cuatro de nader que va a tomar esta segunda y última curva del recorrido en cabeza... ...primero el cuatro de nader, segundo el dos de doctor Oscar... ...la tercera posición para el uno de Delfmar... ...siempre cierra el número tres de Duendecillo... ...van a desembocar ya en la recta definitiva... ...lo hace pegado a los palos el número cuatro de nader, segunda posición para el número dos de doctor Oscar... ...tercera plaza para el uno de Delfmar... ...a cuatrocientos metros del poste de llegada doctor Oscar que se aproxima al conductor... ...el número cuatro de nader que trata de hacer valer su ventaja junto a los palos... ...a trescientos metros del poste de llegada el dos de doctor Oscar... ...que se viene sobre el número cuatro de nader, el dos y el cuatro, el cuatro y el dos... ...en lucha por la victoria, número dos de doctor Oscar... ...número cuatro de nader, cabeza con cabeza, últimos metros del recorrido... ...el número cuatro de nader que se impone por delante del número dos de doctor Oscar... ...tercer lugar para el número uno Delfmar... ...estamos con la entrega de premios del premio Cría Nacional Revirado... ...donde Julio Ocio hace acto de entrega de esa preciosa copa a Oscar Anaya, preparador de nader... ...un aplauso por favor y muchas gracias Chalo, Mercedes Zeta, Esquerri Casco... ...ahhh... ...estamos con ese... ...a theatre... ...a theatre en casa... Gracias.